Bueno chavos, ya estamos de vuelta con Let's Play Mother 3 La última vez Estuvimos en Nueva Pork, nos quedamos en game Pero el emulador me crasheó Después del episodio Y he tenido que repetir un poco Desde el templo chupi chupio y pasado ya O sea, coger la aguja, pero bueno, nada que Ningún problema, porque lo más que hicimos Fue explorar, así que lo que he hecho ha sido comprar las bombas Y ya está Eh, hoy Vamos a continuar Eh, me he dado cuenta Ahora Que lejos de ser el mejor juego de la historia Que también Porque, o sea, me parece Absolutamente maravilloso este juego Me he dado cuenta de que es una obra de arte A nivel, no a nivel Gráfico, obra de arte tipo pintura A nivel simbólico Simbólico, metafórico Es una Maldita obra de arte Es sencillamente genial este juego Eh, que podríamos comprarle A este, perrito de sushi Que, que Un perrito de sushi Encima ponía quimera Entre perrito caliente y sushi Vamos al Theatro Que no hemos entrado todavía Al teatro Bueno, teatro Cine Al parecer Pensé que era genial Pero no Un bate indudablemente falso Una sartén claramente falsa El sombrero sí Oh Ahí os he visto, eh Ese sombrero Ese sombrero Lazo de ángel De acuerdísimo Voy a sacar dinero De Ranikaman Bueno, Ranikaman No sé No sé qué tiene de hombre Pero bueno Bueno, que habla quizá Vale Tum, re Tum, re Tum, re Tum, re Bienvenido ¿Puedes darles algo? Sí, por favor Sombrero rojo Vale Lazo de ángel Y básicamente ya está Voy a dejar el resto de dinero En este cine central son gratis Hoy se emite una película de aventuras Elegida personalmente por el amo Porky Pero parece que se nos ha colado Una chinche en la sala Y ha dejado un pestazo que ¡Puah! Ojo a lo que ha dicho, eh Una peli de aventuras Elegida personalmente Por el amo Porky Veremos qué peli de aventuras es Si está elegida personalmente por el amo Porky Tiene que ser bueno Tum, re Y suena así como pixelado Qué guay Vuestro líder está encerrado En un edificio subterráneo ¿Eh? ¿Cómo que de qué líder hablo? Ya sabéis El líder Arriesgo mi pellejo para transmitiros este mensaje Y ni siquiera sabéis de qué hablo Sí Ya veo Así que realmente no sabéis nada ¿Quién sabe? Quizás se decidió que no debíais conocer su existencia hasta ahora En cualquier caso Quiero hablar con vosotros Vamos a ver la película Estoy satisfecho con la película 11 sobre 10 ¡Hala! Ese agujero del altavoz comunica con las alcantarillas Absolutamente increíble Así que es por eso que este cine web apesta a rata muerta Seguro que las chinches lo usan para ir y venir a su antojo ¿Eh? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Los únicos que pueden correr dentro del cine son los de la pantalla ¿Cinches? Sí, vi una hace un rato ¿A dónde se habrá ido? Hay quien dice que Si inhalas el pestazo de una chinche Tendrás mejor memoria De ser verdad Aspiraría a gustos ese tufillo Dicen que Donde quiera que aparecéis Se producen terremotos y temblores ¿Qué rayos os traéis entre manos? Las chinches dejan su pestazo por todas partes Por ejemplo, estos asientos Los hay que huelen fatal Este sitio no apesta tanto Este sitio apesta Este sitio apesta Este sitio apesta Este sitio apesta de verdad Oh, Dios mío Una chinche No, Kuro No la persigas Oh, Dios mío Nos hemos quedado sin Kuro Uh, no se puede correr aquí Que casi corro Bueno, a ver Es que no hemos intentado Ni siquiera entrar Este juguero parece comunicar Con las alcantarillas ¿Meterte dentro? Sí Ninguna persona normal Que habría por ahí Jo Eh, por aquí no hemos ido A primera vista Parece ser un joven amante De las películas Llamado Toto Pero en realidad No es más que una figura De masa y arcilla Sujetando un cubo Tiene la extraña sensación De haber visto esto antes ¡Es un hermano cubeta! A primera vista El encargado del proyector Parece un anciano Pero en realidad No es más que una figura De masa y arcilla Está muy bien hecha Disculpen Esta entrada es solo para empleados ¿Eres de esa clase De personas que tiene Que fisgonearlo todo o qué? Vale, no hay nada interesante Y eso que tienen delante No sé si es una máquina De palomitas o de granizados Imagino que de palomitas Porque es un cine ¿Este no estaba antes? Según mis investigaciones Ah, sí No, según mis investigaciones Las chinches tienen la memoria Prueba de bombas Me gustaría examinarlos más de cerca Pero es que vuelen fatal No, creo que sí que hablamos con él antes Con estos no, ¿verdad? Mi nieta siempre está conmigo Soy muy afortunada La quiero Incluso más que a mi hija La abuela no quería marcharse De Tasmili Pero como todos pensaban irse Pues Pues nada, señores Tenemos que intentar Conseguir a Kuro Oh, David Porque esto ya lo vimos Estoy haciendo una partida perfecta No me distraigas Y ni se te ocurra empujarme Llevo un rato Llevo un rato Yendo gemotear a un perro Debe estar debajo de nosotros Pero no podría comprobarlo La razón es que le tengo fobia a los perros Esas narices húmedas Esa forma de mover la cola Y la merte a la cara Oh, de verdad No puedo ni verlos Así que ¿Podrías ir a buscarlo en mi lugar? Claro Sí Deben gustaros mucho los perros ¿Iréis a buscarlo por mí? Ok Os abriré la trampilla Aunque ello me suponga un gran riesgo Muy bien A abrir la trampilla Se ha dicho Vamos allá Ahora vamos a guardar partida ¿Necesitas algo? Sí, guarda la partida Estamos under level Yo creo Ligeramente Pero Creo que estamos under level Iba a decir ¿Tenemos recuperado mega? Creo que no Pero sí Recuperado mega lo tenemos Eso ha sido culo Debe estar cerca Cucarachas Definitivas El camino quedó bloqueado Por una cucaracha Metálica Y su secuaz No sé que es El andabil esa Así que le sale un alfateo Ah, sí No tengo acuro La cucaracha metálica Ataco repetidas veces La cucaracha metálica Ataco repetidas veces Bien, la cucaracha metálica Dejó de moverse La cucaracha metálica Ataco repetidas veces Bien La cucaracha metálica dejo de moverse A ver cuánta experiencia dan Eh, bastante bien Me sube al nivel 53 Los pp aumentan en 3 Los pp aumentan en 3 La fuerza aumentó en 1 La velocidad aumentó en 1 Si me acuerdo esta tarde Hago de merendar tortitas Bueno, y si me deja mi madre Claro, pero bueno Oh, Dios mío, un cubo Una cucaracha metálica Y estos mohosus putridus Oh, Dios mío No sabía que tenían un nombre En pseudolatín Mmm, yes No porque el pseudolatín me ponga Sino porque el latín me pone Y el pseudolatín pues mola La cucaracha Si mientras suene a latín Yo lo admito El mohosus putridus Esparcios por al mohosas El mohosus putridus Al enerdon también Y esta vez hemos aparecido Con la canción de batalla De la cucaracha Pero a ver si hacemos La canción de batalla Del mohosus putridus El mohosus putridus Esparcios por as Por doquier No sé que ha puesto Pero yo le he ido por doquier Así que El mohosus putridus ataca Bien, ven, ataca El mohosus putridus se calmó No, no sé La de compañero Tenemos 5.492 puntos de experiencia Y voy a echar aquí Un life up omega Vale ¿Es un mohosus putridus? Sí El mohosus putridus El mohosus putridus Exhaló un terrible dor Oh, Dios mío La de escribir Rácilmente menos mal Bien El mohosus putridus se calmó Oye, cada vez soy mejor En fate, eh Bueno, esta creo que era Sirius Da igual 3.200 Oye, dan bastante experiencia Sí, no me puedo quejar David ya casi ha sido el 54 Está bien Movimos a Kuro Ah, por aquí podemos cruzar por el puente Esta cogera oscuro y estrecho Parece llevar al cine ¿Meterte dentro? Sí Ninguna persona normal cabría por ahí Eso imaginaba Por eso lo he hecho Si no, no hubiera entrado Alá, y yo que me he hecho un life up Bueno, esto también los cura los PP Así que Las grandes aguas termales hicieron Que David y compañías se recuperasen Deseo, por favor Que el día de la spotaku llueva Los ruego con todas mis fuerzas Así será genial Es una papelera Mirad dentro, sí Tachán Dentro de la papelera Había un pudding mágico David, consigue el pudding mágico Mirad dentro, sí Tachán Pistola sódica Para una cucaracha Oh, Dios mío Mossus Putridus El Mossus Putridus ataca Bien El Mossus Putridus se calmó Me van a estar A ver, cucaracha Sí A ti no te voy a dar con el este Porque te pillo por detrás Mossus Y la cucaracha metálica Dejó de moverse 2266 ¿El enemigo dejó un regalo? Hierba secreta Es verdad ¿Por qué tengo yo el pudding mágico? Ah, yo no Porque Eso sí Debería guardar el recuerdo de Ionia Pilla esto Pilla esto Una cucaracha metálica Por sorpresa Uy Quería hacer 16 hits La cucaracha metálica Dejó de moverse El compañero 2266 puntos de experiencia A ver si voy a venir 54 Los Pepe aumentaron en 3 Los Pepe aumentaron en 4 La fuerza aumentó en 1 El C aumentó en 1 La velocidad aumentó en 1 Veamos Un Mossus Putridus Dos Mossus Putridus Tum, tum, tam Tum, tum, tum Mikey atacó a la velocidad al rayo Bien Joder Solo dos personajes Vale Mikey atacó a la velocidad al rayo Pero El Mossus Putridus Ataca Ganaste 1452 puntos de experiencia Mikey suba al nivel 53 Los Pepe aumentaron en 3 La fuerza aumentó en 1 La defensa aumentó en 2 El C aumentó en 3 Es una muy buena zona Para subir de nivel esta La verdad es que sí Por alguna razón Ven comenzar a sentirse febril Eso es genial Por cierto Con Belén todavía no hemos probado Pique y Star Storm Incluso nosotros Lo que yo es topo Nos ganamos la vida Como mejor podemos Finalmente hemos iniciado Nuestra incursión en la gran ciudad Nuestra red de influencias Comienza a ascender Bueno Esto ya lo hemos leído Muchas veces ¿Tú qué vendes? Comida No me interesas Oh Dios mío ¿Qué es esto? Ya sé lo que es esto ¿Necesitas algo? Sí Guardar partida Guardar Guardar Y lamento tener que cortar el episodio aquí Pero en el próximo episodio Haremos algo muy importante Así que Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!